¡Chay! 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 ¡Cantula! Si bailas gallete con gallete, rechido con vellito y obrido con un brito Así rájimo a bailar contigo, bailar contigo sin tiene motivo Por eso si juntamos los galletes, juntamos los vellitos y juntamos en un brito Volviendo así se siente de lo lindo, bailando así se siente divertido Bailamos galleta con gallete, juntamos vellito con vellito Movemos a un brito y si nos gusta, nos seguimos Intentando y salimos todos a bailar Intentando y salimos todos a bailar Aquello con aquello, lo de ellos con lo de ellos Lo tuyo con lo mío y el grimo nos podemos Alguazzo Alguazzo ¡Vamos! ¡Ven chino y gracias! ¡Vamos!